¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a gritar Yepa Yepa No, mejor no, yepa no Vamos a gritar Cráigame a Thanos Cráigame Arriba, arriba España Y si Vamos a hacer un castillo que va a ser más grande que España Si Arriba México No verdad Dale el espacio el castillo Jake No verdad Hora de aventura Llama a tus amigos Vamos a tierras muy lejanas Para, está grudando Se va a caer en el cielo Esto me recuerda a One Piece One cuando se parte del cielo Y así es como huele a Thor Los pollitos acaban de nacer Suculetas de mover Y apiapiap Te dije que sin groserías Dije pio pio Aunque dijiste antes Los pollitos acaban de nacer Suculetas de mover ¿Ves? Su colita Su colita Colita Y pio 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 Mira ¿Sabes la canción entre el espagueti y el maíz? Yo si A ver como va El espagueti se convirtió en maíz Y el maíz hizo pop pop Y recate con ropa Hace que se convirtió en palomita espagueti pop Te la acabas de inventar Maya Que original Que original Que original De verdad Suscríbete a Kai Y regresa tu medalla A la verdad Que original esa canción No No se basa No No está copiada de la canción De suscríbete a maíz No No Chicos Es completamente original No 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 Te voy a quitar el canal Perdón Eh ¿Te imaginas? No se a donde estamos llegando Estamos llegando a una empresa Que me pertenece a como tor ¿Te imaginas que luego? Suscríbete a Lolito Y deja tu yepita Suscríbete a Johnny Y deja tu gran likey Que me sale Que me sale A ver Esto 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 Bien 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 Muy bien Muchachito Me comprendes Pescamos esto Y esto Y esto Chicos ¿Qué requiso Hasta la próxima semana? Fortnite Minecraft Dragon Ball Fall Guys Bueno la verdad Eh No les tengo Como ya Les tengo Les tenemos una noticia ¿Qué? Y es que yo tenía pensado En la próxima semana Una noticia muy perturbadora No No La próxima semana Yo les tenía Un especial Un directo De Fall Guys Pero nos lo cancelaron Porque no tengo PlayStation Plus En este momento F en el chat F en el chat Por Full Guys Se dice Fall Guys Que gran nombre Ya los dejo con mi hermano Ya estuvo Voluntad Ustedes lo Vean Ponle al video Su cebollita Su aguacate O lo que sea Su voluntad No Like si quieren que le cierre el canal A mi hermano Olvídalo Vale Estoy lleno de llevar Pero como pueden ver Estamos en la cuarta A todos los que la jueguen La verdad Es sencillo ¿Qué vehículo más importante ¿Verdad? En el coctero Estamos llegando aquí En finca Como pueden ver Ya hubo Guerra y todo eso ¿Visiones para pájaros? No sé nada Vale Vale A ver A ver si nos encontramos A uno Lo bueno que tengo Esto Ojo 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 ¿Hay una persona allá? Allá 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 Como saben A mi no me gusta Finca Que me sentiste Ese temblor Muchacho Escuchaba El Usted Usted no escuchaban El rempalago Que salía del trasero Se Cajan Es Es Casificado Por ahora Advertencia Los abusos Para esto Me dan La máquina De Tony Stark En este video Se usa Lo que es mejor Concido Odiado Amado Humor Negro Dele likes Oigan Quiero que ahorita mismo No le den 10 likes Quiero que le tengan Unos 14 14 likes Y yo hago Un directo Jugando Pero jugando Jugando Fortnite Modo Arena En solitario 5 likes Y me cambio Por una semana El nombre del canal Por el croto Uy Este tiene algo Muy chido No se que En donde saqué El croto Se me viene a la cabeza De repente Así que chicos Por favor No le den los 5 likes 5 likes 5 likes Y con la máquina De cortar el pelo Le corto lo de circular A novedad Yo te corto Las venas No se puede No necesito cocinar Para cocinar Tu carne Viva Que perturbador Verdad Oigan La verdad Este Si escuchan Todos estos ruidos Porque la verdad Está lloviendo Y Fuertísimo Y fuerte Va a caer Thor Va a caer Un radio Cielo y no pueda salir Muchachos Escuchamos El repalado Sabes que Este meme Ya estaba Ya está Pasadísimo De moda Pero ya No manche Güey ¿Qué es eso? El guir Está lloviendo Fuertísimo Estaría Chidísimo Te abrazaría Te abrazaría ¿Aquí es una persona? ¿Qué pasa? ¿Aquí es una persona? ¿Aquí es una persona? No, la verdad No quiero 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 Ojo Ahí ya hubo Guerra Y si voy Probablemente Me lo tope Adinco de Donde estaba Donde están las cosas De Tony Stark A todos los que no sepan De la nueva temporada Tony Stark Compró la agencia Seguro la convierte En una fábrica De Star Inutrius O lo contrario Su laboratorio Si Ojo Te damos puerta abierta Te damos puerta abierta A ver Aquí en el área Te voy a mejorar El audio De esta parte del video Para que no se escuche Tanto la lluvia Si escuchan un rueno Es porque Y un grito Es porque Yo me asusto Si Ojo A que luz Se mató este tipo Brother Que rollo Se mató O lo matarían Que opinan Bueno Porque nadie se mataría De esta altura Verdad O sea Simplemente Querer cacharían Con un 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 Ojo Ojo Con eso Si están aquí Yo ya morí Se los juro Yo ya morí Si están aquí Ojo Aquí un cubito Aquí un cubito Aquí un cubito Aquí un cubito No hay nadie Al parecer No hay nadie No hay nadie Si quieren que lo rapemos No Si No no le hagan caso No le hagan caso Nada de rapar Si lo rapamos Nada de rapar Gente Todo loco Ojo Ya no están las cosas Entonces vamos a ir a la gente Entonces Ahora mismo Estoy como el niño De la verdad Por subirles Un video De mis cuatro mejores Brothers Brothers Hay relámpagos Y no es broma Que cierre la ventana Dijo tía Ahí voy Tengo No Tengo No Tengo No No Uy Le reventé Ojo Porque ya tengo el crimen Allá va Que cabrón ¿Es 2500 Esa no fue la ventana A ver? No Ahí voy Tengo 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 Ahí lejos Está Miren Al agua Espérame 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 Esa es la ventana chicos, por favor Perdóname, perdóname un botón tío Chicos, en nada de haber parpadeo blanco Ya llegó Thor a la vida Ojo, yo tenía un tipo por aquí No sé si sigo aquí Este men O se diría corriendo, ¿quién sabe? Porque el men iba de esa lancha y estaba ahí construyendo Entonces yo digo que Ya ves lo que pasa cuando te dan señal chicos Que es simple, ¿no? Que es fácil, ¿qué es fácil, no? Hay un meme que dice Soy Mike Crack, mi boy Soy un perrito que va a conseguir Todo el diamantito del mundo Y luego sale un cartel de hater Y luego una perrita Y luego le ponen una imagen de ese mismo perro Esto es misterioso Tenía el tipo y quién sabe de qué año no puedo picar este Pero esto sí lo puedo agarrar yo La idea es que revelamos nuestras caras Sí O sea, próximamente Mostrará la mía porque Yo soy el que sube videos del canal Eso es cierto, eso es cierto Eso es muy cierto Va prácticamente en su cuenta de YouTube Pero a mi canal Vean cómo es este men, vean cómo es este men Vean cómo es este men Lo tengo abajo, gente O sea, él sabe que lo tengo aquí Pero lo intenté matar Vamos a ver ahí, Michelle Qué bien se lo jugó Qué bien se lo jugó Vamos con la última Uy, 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 uy Pues es el que salvaría, pues no Ojo, ¿se está salvando? Like si quieren que cuando juguemos una partida Y cuando ya me matan Este Se los Chicos, básicamente este es el perdió al 20 subs Y sigamos creciendo para llegar Próximamente a mil suscriptores y más Sí Oigan, lo que les decía Revente de botón a likes Y nosotros subimos un video Y cuando nos maten Les mostramos el resto de la partida Depende del lugar que quedemos Oigan, la verdad Este es un maldito caos Acá afuera Este Si tuviéramos una cámara Se lo mostrenemos Pero no podemos Este Para ustedes Quiero que me comenten Una cosita Quiero Y la verdad es que quiero Para ustedes una cosita Para ustedes En esta temporada ¿Cómo creen O cómo más o menos Imaginan El evento? ¿Quieren que me lo comenten Ahorita mismo? Bueno, no Ahora mismo no ¿Por qué? Obviamente Si son capaces De convenérmelo ¿Verdad? Un saludo A Baki, Pan y carne Me caigas No sé si les ha pasado a ustedes O a los que juegan Un forney Hay una llama En un árbol Hay una maldita llama En este árbol Y esta llama Está un poquito Mal posicionada Porque es muy arreglado Es muy arreglado Por aquí Es bastante arreglado Así que esta llama Es mía No Bueno, más o menos Ya, abrite Ahí están En el resto de ellos Gente, a veces Ya ves Cuando empiezas a agarrar Más o menos Chapa Dios bro O sea, por el bendito Dios Por favor Hágame un regalado A favor Chego Chego Brothers Estoy a 4 de vida Y este es un Groot Que Me fascina mucho La historia Ya, lo quiere oír La nena Ojo Hay una Que roca Hay una En aquí Si llegamos a 5 likes En 24 horas En las siguientes 24 horas De cuando De las 24 horas Si llegamos a 5 likes Voy a estar jugando Con suscriptores Con mi primo Ramón 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 ¿Cuántas veces ya tengo? ¿Cuántas veces ya tengo? Si quieren que haga un video 24 horas jugando A algún juego A un jueguillo Por ahí Estás pero sin Bien loco Pero siempre Lo que he querido hacer Ya no sé Este es el único Que me queda De mi loot Bro Bueno también tengo Esa de aquí Tengo esos chiles Tengo de ese ¿Se ve que Groot ocupaba Su escudito? Por eso Vamos a ir a A darle Es en el grupo Le doy el coche Chicos ¿Se viene estuendo? Estuendo ahora Porque acaba de caer Un rayo Ahora Si es el intento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.